Música Siento en el alma Unas bandas inmensas de llorar Tú me haces amargar Y por él a decírtelo Yo quiero hacerte Con mis labios Dejenme llorar Porque hoy te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo mal de mí Y es un delincuente Por él a decírtelo Porque no he de pagar La culpa de mi error Yo quiero hacerte Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Con mis lágrimas Tú me puedes recordar Dejenme llorar Porque hoy te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo mal de mí Es la culpa de mi amor ¡Willy! 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 ¡Estás fallando, Willy! ¡Willy! 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 Yo quiero hacerte Que el himno a olvidar Que no te olvido Me acuerdo mal de mí ¡Buenas mami! ¡Ya!